Cuando nosotros vamos al mar nos sentimos libres, dueños de la naturaleza. El mar nos ha permitido a nosotros desarrollarnos y trabajar libremente. Desde niños llegamos aquí a ver a nuestros padres cuando salían la pesca. Y de ahí partimos con la sangre intervenida por la mar. Nosotros ya fuimos pescadores desde que nacimos. Todo es fresco acá en nuestra comuna. Del bote mismo la gente se lleva su pescado. Porque viene todavía en la malla. Nosotros tenemos que sacarlo de aquella malla para podérselo entregar a usted. El Loco y el erizo es el tema principal acá. Porque el erizo tiene un sabor especial. Y el Congreso Colorado son platos favoritos. La gente lo pide siempre. Y cualquier turista que quisiera venir va a ser muy bienvenido. A mí me gusta la cocina, me gusta mucho lo que yo hago. Recibo los pelitos y le cocimos las comidas típicas de acá. El peror de langostas, el cangrejo dorado, pastel de langostas. Comparten mucho con uno, se sienten dentro de la familia. Los pescadores van y extraen el cangrejo con unas trampas. Yo lo compro fresquito y la langosta igual. Hoy, me fui a comer a un restaurante que pude ver el río. Es muy hermoso. Es increíble cómo cerca el Cajón de Maipo es de Santiago. Puedes venir aquí en una hora y media. La comida es muy buena. Es como el Marquén, que es una mezcla de Maipo. La experiencia fue muy buena. Yo lo recomiendo a todos. La comida es muy buena. La comida es muy buena. Meeresfrüchte, también. Si se comparte lo que obtiene en Europa, es que se ha ganado muy bien como Gast. Es un gran experiencia. El hecho de trabajar en el mar lo satisface entero. Lo llenar. Hace algo en nuestro lado, siento el mar y me ven. Es ser el mar. Cuando la mar lo moja uno, es ser el encanto. ¡Gracias!